Ella el día martes 10 de agosto concurre del centro de salud municipal de acá de Río Primero en la cual ella presentaba un dolor de estómago. Ella sufre de gastritis, así que iba por ese tema ella. Bueno, cuando llega allá el médico le dice que supuestamente era un embarazo que tenía aproximadamente de 3 meses en la cual le dijo que para contatar eso tenía que hacerle tacto y bueno, ella no quería. Ella fue acompañada de su novio ese día, pero él no entró por protocolos de COVID. Así que bueno, ella se negaba y le aseguraba a él que ella no estaba embarazada. Entonces bueno, fue ahí cuando él le insistió, le insistió, se levantó, cerró la puerta con el pasador y como que se quedó, paró a la orilla de la puerta para que ella no salga o qué sé yo. Bueno, le dijo que se acostara, que se sacara la calza de una sola pierna y las zapatillas. Y bueno, de ahí empezó a hacer tacto y de ahí le contacto que supuestamente para él era un embarazo lo que ella cursaba y le dio para que tomara esa talperla, se liberan para los vómitos y homeoprasol, me parece que había puesto para la gastritis. Bueno, yo cuando ella sale de ahí, de todo eso, ella en todo el tiempo dice que él insistía, insistía, insistía en que quería hacerle tacto, cosa que ella no quería, pero a su vez, ella como nunca le había pasado eso, era como que ella pensaba que era algo normal de que se le podía hacer eso a una mujer. Bueno, la cual es que ella va después al lugar donde yo trabajo, me cuenta, entonces yo le dije que esperara hasta las 14 horas que yo salía de trabajar y que la iba a llevar a otro lado. Entonces nos fuimos hasta el hospital de Villa del Rosario, en la cual allá la atiende el médico y el médico cuando ella empezó a contarle lo que le había pasado acá, me dijo que él no la podía atender, que él no la podía tocar, porque ella ya estaba manoseada. Es más, me dijo que por ejemplo, el médico no podía contratar un embarazo haciendo un tacto y más de tan poquitos días, de tan poquito tiempo. Entonces lo que él sí me pidió fue que le hiciéramos un laboratorio de sangre en la cual diera o negativo o positivo y en base a eso volviéramos y que iban a seguir ellos y la iban a atender. Le hicimos el laboratorio, él salió negativo, que era como ella decía, porque ella decía que ella no estaba embarazada. Y bueno, no volvimos, nosotros hasta el hospital de Villa no volvimos, directamente fuimos a la comisaría de acá de Río Primero y de acá la llevaron hasta el polo de la mujer para que haga la denuncia y bueno, y se presentó la denuncia y el día jueves nos llamaron ya a tribunales. ¿Desde el centro de salud alguien se comunicó con ustedes para explicarles la situación? No, 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 hasta ahora nadie. La única que sí me pidió disculpas en nombre del centro de salud fue la encargada de enfermería. En dos oportunidades me lo hizo pidiéndome disculpas. Cuando me enteré, quedé sorprendida. Dije, este doctor tenemos acá en nuestro pueblo. Realmente me la haré llorar porque como que me da bronca y a la vez me da rabia. Y me da miedo también, por un lado, que yo, te soy sinceramente, a él no le tengo miedo. Me da miedo que sí le vuelva a pasar a más personas, que tenga miedo de Clara. Bueno, hoy me pasó a mí y no me gustaría que le pase más a nadie. Por eso declaro y pido que se haga justicia por todo esto, lo que está pasando.